hola gente cómo andan estamos en project sonboy en el server no sé por qué le duele algo al personaje quería mostrar lo que hemos lo que he hecho algo con rapid fire que le pasa el personaje dolor leve tiene bastante carga bueno le voy a mostrar acá todos estos estantes son de armas aunque no parezca de una comisaría hay bastantes un sujetador no le den bola hicimos o no se va a ver mucho bueno cerramos acá la punta que se pasaban los zombies ahora no se pasan más al terreno pusimos algunas sogas por si hay que huir del piso de arriba y que más y nada más creo bueno vamos a dejar algo porque tengo 27 kilos esta camioneta de los bomberos está linda pero la mecánica no es buena está media matada este camión de noticias me lo agarré por ahí leí por ahí que la ropa de de bombero es una cagada en cuanto a lo que te vuelve más lento 0.87 velocidad de carrera velocidad de combate 0.9 la chaqueta de bombero la tendría que dejar me quiero mover rápido vamos a subir si bien te cubre la vamos a dejar la ciudadera tiene tres agujeros y acá que dejamos camisa vaquera tiene un poco de protección camisa vaquera tiene un poco de protección bueno mi idea para el capítulo de hoy es salir a explorar una parte que está por la mitad la zona de la universidad y la comisaría tendría que haber agarrado un poco más de comida como está la camioneta a ver nos vamos a esta matecito se le está complicando el capo a la camioneta a ver este chiquitín este está muy bien bueno ¿Qué pasa? 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 No. ¿Qué pasa? de bomberos. Vamos a explorar. Hay un día del mundo para explorar. Casi que esperé mucho. Acá ya estuve matando a la estación de servicio. Bueno, dejo el auto un ratito prendido. Vamos a ver. No, no voy a coger todo. Porque... Ahí agarré unas papas fritas. Estaba bailando ahí. Ojo con la consulta al mapa. Acá ya estuve. Estoy hablando más tranqui porque ando medio enfermo. Pero tenía ganas de grabar hoy. Tengo un rato más. Acá también anduve haciendo una matanza. Esta es la destilería. Acá saqué los camiones negros. La zona está bastante poblada. Mirá, acá tiene una mochila. Pero eso no significa nada. Poder haber matado gente con mochila. La teníamos así y no tenía nada interesante. Hubo este volcó. Mucha población por acá. Estamos cerca de algún hospital seguro. Mirá, muchos pacientes. Los pacientes. Bastante gente acá, che. Ahí hay una escopeta. Aquí hay un auto prendido Lo lo he dejado yo Quizás Bueno, la había dejado las luces prendidas Uy, que se la ponera Va a tener que subir al auto Sube, sube, sube Chao, chicos Difícil, eh Difícil andar solo en el vecindario Otra vez con la escopeta A ver si la luteamos Cuantos tiros tendrá la escopeta Pronto lo sabremos Nada Ay, ay, ay No, confíe, confíe No me pone el arma Qué pasa, qué pasa Subite, subite, subite Oh, encima que estoy medio enfermito Me van a hacer cagar Esta zona está totalmente destruida Esta manzana la tengo completa Me falta ver qué hay acá Este edificio malísimo Romero Centro de arte Centro de arte No, ya no Por ahora A ver cómo está esto 11.40 O sea que luz De día tenemos Ahí ya Uy, bueno, llegó a ganar Pusimos el jersey Ahí está Que le vamos Acá Un barcito Un barcito Esto tiene vitaminas Vamos a tomar Parece como cine, ¿no? Pero dice que es de arte Así que son alas de galería de arte Acá no hay nada Me dolió la bajada No, me estoy metiendo en un guilombo Creo que me voy a ir acá Acá Todo esto ya lo tengo Mucho ruidito Vale ¿Me voy a ir acá? Sí Ahora Sí Sí Más Sí Sí ¿Qué y va? Ménda Lo Sí Yo Tim Bueno, vamos a buscar el auto me parece y vamos a volver al refugio, vamos a dar un vueltín tranquilo, pero si me arriesgo un poco más voy a quedar muriendo. Está bueno que recién es la una de la tarde, le voy a poner cines, para mí son cines. Está bueno la violeta, vamos a pasarle las cosas a la violeta. Ya viene un cliente. No. 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 Listo. Vamos a dar una vuelta por el barrio, no sé si voy a marcar algo más. Vamos a dar una vuelta por el barrio. Vamos a ir adelante mejor. Di Marco No, voy a volver tranquila Aloja ¿Qué será este lugar, no? Debe ser un hospital por los pacientes Hay mucha población Está más para destrozar... ¡Uh, miren! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se va a poner difícil A ver si me meto acá solo... ¡Chao! ¡No! ¿Y esto? ¿De dónde salieron? No, me metí por una interna de los departamentos. No, quiero volver, quiero volver. Estoy enfermito, solo no voy a poder, necesito un rapid fire. Muchos grupetes grandes se arman. Esto no lo da rompo. Ay, ay, ay. Me estoy combricando solo. Yo voy a ir a la derecha. Shhh. Almacén de comida. Espifos. Bueno, volviendo a casa. Está muy concurrido el centro. Así que voy a esperar a que rapid fire pueda grabar un video. Por lo menos traje este deportivo. Ajá. No voy a ir al Peugeot 405. Bueno, es que antes la dejamos por acá, no hicimos muchas cosas, pero ya sabemos que el centro está complicado, qué bronca me da cuando me pasa eso, cierro y me pido del lado afuera. Bueno, hasta la próxima gente.